lápiz y papel en mano que se viene el bloque de cocina en luz del alba amigos del alba cómo están hoy les traemos una receta muy fácil porque porque si no pescas te pasas por una pescadería y compras merluza merluza grande el merluzón mira qué lindo pescado es bárbaro no tiene grasa no tiene espinas es exquisito y lo puedes hacer una forma muy simple mira observa yo acá tengo semillas de sésamo blanco negro o sea tostadas ají molido y orégano puse un poquito de cada una cucharadita más o menos de té de cada uno mezcle para tener esta preparación y ahora lo que voy a hacer es al merluzón le vamos a sacar el lomo mira el lomo es esta parte la parte más gordita carnosa y ahí cortamos ahí lo vamos a dividir al medio ahí estamos está igual esto lo vamos a guardar porque acá sacamos o miranesas o podemos hacer un relleno podemos hacer cualquier tipo de preparación atenti eso no se descarta que es una parte una carne aparte exquisita bueno acá tenemos dos porciones cuatro lomos y ahí estamos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a agregar una pizca de sal fina un poquito de sal fina así y a nuestro sartén aceite de oliva muy poca cantidad ahí prácticamente donde van a apoyar los pescaditos ahí está vamos a hacer lo siguiente lo vamos a panar con estas semillas con el ají molido y el orégano mira observa aparte te comento el sabor que toma vamos por ahí con uno vamos con el siguiente porque hay que poner poquita cantidad porque si no después como toca el pescado y lo humedece lo tenés que tirar no se puede guardar porque se echa a perder con la humedad y el olor que le va a quedar al pescadito ahí mira fíjate que para más o menos cuatro anda bastante 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 bien ahí estamos ahí antes de dar vuelta vamos a coronar con unas gotas de jugo de limón hay muy poca cantidad así recordamos que el limón cocina a la merluza a la merluza antes de tiempo y lo que hace es que después se nos desarme entonces con mucho cuidado vamos zarandeando así de esta forma hay un perfume al ají molido al orégano que cuando hace contacto con el material que está tan caliente perfuma todo el ambiente que es un olor riquísimo así que te invito a que prepares esta receta te decía estas y todas nuestras recetas en la cocina de anas sabores de mar diana mellino e hijos en facebook o vicente mellino en youtube ahí tenés todas las recetas seguimos esto ya lo vamos a dar vuelta y mira qué hermoso color pareciera como que es la piel de la merluza ahí está mira qué bonito qué bonito que quedas qué bonito que estás ahí estamos bueno ya tenemos listas nuestras merluzas mira qué lindo color que tomaron y acá vamos a acompañar con unas espinacas unos huevitos duros una pizquita de aceite muy poquita cantidad ahí así te vamos a agregar unas gotas de jugo de limón esto ya lo vamos a comer ahí estamos y vamos a servir nuestra merluza mira qué bonita que queda ahí estamos una muy linda porción para invitar a ustedes amigos de luz del alba a prepararla una receta muy simple y sencilla nos vemos con más luz del alba outdoor